¿Qué le cruza? Oye, estáis pisando el agua allí, ¿eh? Oye, la manguera, apagarla, ¿eh? ¿Qué hacéis con la manguera? ¡Llenar el río! ¿Llenar el río con la manguera? Que eso no se llena así. Esto lo voy a... Estoy grabándolo, ¿eh? Para enseñárselo a vuestra madre, las gamberradas que hacéis, ¿eh? No, que va. ¿Qué estaba así? ¿El qué? Está llenando el río, ¿no? Estaba llenando el río. Si tú crees que el río no tiene bastante agua ya, ¿no? No gastéis el agua. Como venga Madeo, os va a regañar, ¿eh? El poli. Marta, apaga la guanda.